Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas porque me acostumbré a tenerte siempre cerca porque al estar contigo me sentí mujer entera y ahora si te vas no conozco mis fronteras Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada y ahora si te vas ya no seremos nada Buscaré tu cuerpo en otro cuerpo extraño encontraré otras manos que me acaricien sin engaño en otros labios nuevos yo sabré encontrar ternura palabras que me ayuden a olvidar mis viejas dudas Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada y ahora si te vas ya no seremos nada Pronunciaré tu nombre y ya no me hará daño porque sabré olvidarte con el paso de los años y tú serás tan solo una sombra de otro tiempo La parte de mi vida pasajera como el viento Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada Y ahora si te vas ya no seremos nada Y ahora si te vas ya no seremos nada Y ahora si te vas ya no seremos nada